La aurora Su sol va pintando Al mundo cubierto de la luz Despierto y es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un carro se oye de mí Y es otra mañana que nace Y nace mi vida en ti Y también tú Cual la mañana Un sol reflejas en mi mirar Si tú no estás Es todo noche Donde tú estás Ay amor Y junto a la iglesia Yo paso No entro Fue ser de por ti Me acuerdo que rezo Yo solo Y doy gracias Gracias por tenerte aquí Y también tú Cual la mañana Un sol reflejas En mi mirar Si tú no estás Es todo noche Donde tú estás Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Gracias.